Música Nosotros somos de los estudiantes, ellos son de la juventud y les damos las gracias a todos por permitirnos estar aquí con ustedes, pasar tiempo con ustedes y además eso, el estar en equipo con otros niños es lo mejor que hay Mira, Paz, que lo paso Que no ha sido todo negativo No, 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 no Gracias, Dios Hehehehe